Pulso IT 2018, 8 y 9 de agosto, Centro Costa Salguero, Pabellón 2 y 3. Hola, mi nombre es Mariel Castro, yo soy representante comercial para Argentina, Uruguay y Paraguay de la marca Wacom. Wacom es una empresa de tabletas digitalizadoras, líder en el mercado. Vamos a estar por primera vez participando del Pulso IT, el 8 y 9 de agosto, en el Centro Costa Salguero, con un stand donde vamos a presentar todos los nuevos productos de lanzamiento que hicimos este año, inclusive productos para el sector educativo y corporativo. También vamos a brindar una charla donde los invitamos a que puedan también participar y puedan escuchar todas estas novedades en concreto. Y bueno, los esperamos.